Está claro que a partir de la semana que viene, que pasó corto intermedio para la semana que viene, nos vamos a abocar de lleno a lo más importante que es la discusión salarial, porque claramente la razón de ser de una organización sindical es la discusión del salario. Por lo tanto, esto quedó plasmado en esta reunión. También expresamos respecto al salario con mucha claridad desde todas las organizaciones sindicales que estuvimos presentes, pero fundamentalmente hablo de la mía, que es muy difícil avanzar en la discusión 2019, sino tenemos una propuesta concreta de recuperación del 14.6, que es el porcentaje que quedó desfasado en nuestro salario respecto al 2018. Una inflación de 47,6, un aumento salarial del 33%, ese 14.6 es lo que demandamos hoy como punto de partida para la discusión del 2019. Realmente celebramos la reunión, le agradecimos a la autoridad del gobierno, si bien desde diciembre lo estábamos reclamando y solicitando, nosotros reclamamos el 14.6% que perdimos de salarial, de entre el 33% de recomposición que tuvimos, y el 47.6% que fijó de inflación el propio INDEC, y también otros temas del artículo 38, el tema de cómo se distribuyen las partidas de planes de mejoras, que sea el grueso para los proyectos institucionales, también un seguro especial para las escuelas técnicas y las agrotécnicas, a los efectos de que los alumnos principalmente estén mejor cubiertos. Sumando enero y febrero vamos a llegar casi al 20% de desfasaje, y esto nos abre un panorama muy, por lo menos, muy delicado, para el inicio de las clases. Pero bueno, creo que todos estamos expectantes, positivos, en el sentido de que nos volveremos a reunir la semana que viene, se seguirá charlando, y seguramente el gobierno tendrá alguna propuesta seria, alguna propuesta acorde a lo que los sindicatos le hemos expresado hoy, que más allá de lo que contó Marcelo, de que cada uno propuso una serie de temas que traían agenda, la discusión salarial pasa como eje central y obviamente es el tema más importante. Fue una reunión enriquecedora porque se trataron cuestiones que hacen a la educación y sobre todas las cosas el énfasis que hemos puesto y coincidido en ese porcentaje que es necesario alcanzar para iniciar el ciclo lectivo con normalidad y con los docentes que puedan llegar a cubrir la canasta básica y la canasta escolar también de sus hijos.